Están escuchando la mezcla de DJ Lemo Que la disco yo te vea Eso no es casualidad Te deseo, tú me deseas Mami no temo la curiosidad La noche está buena pa' hacer maldades Dale al frente que tú eres la que sabe Miren, se menean, se han envuelto palés Y suena el dembow Dale manos en la pared Juro que tú sabes cómo es Y suena el dembow Dale manos en la pared Juro que tú sabes cómo es Hombre yo empiezo Dírala 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 Hombre que a mí me gusta que la girl lo mueva De esa manera cada vez que yenielzina le cae A la música y ver a que lo baile hasta mañana dicha ya no puede que lo hagas a que pueda Bajo la mano en la pared, métele como ven, suéltate en la pista hasta abajo, ahora es que te gusta el oscuro, el perreo va de seguro, DJ, Urba, Romeu, Iziqui, Don Ché Y suena el demo, dale manos en la pared, duro que tú sabes como ven Y suena el demo, dale manos en la pared, duro que tú sabes como ven Ella es calladita, pero pa'l sexo es atrevida, yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida, como ves Ella es calladita, pero pa'l sexo es atrevida, yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida, como ves Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó, pero Ahora enrola y lo prende, es panita del que vende, ey Tiene amarla de repente, no sé si me miente, pero sé que tiene más de 20 Lo he hecho de tequila ni lo siente, ahora ve la vida diferente Buenas, pero le gustan delincuentes La baby llegue y se siente la presión Ella ni trae a ti llamar la atención, ey El perro es su profesión, siempre puesta pa' la misión La baby llegue y se siente la presión Ella ni trae a ti llamar la atención, ey El perro es su profesión, siempre puesta pa' la misión Ella es calladita, pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida, como ves Ella es calladita, pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida, como ves Fuma, 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 fuma el teo Y felix cool leo Están escuchando la mezcla de T.J. Lelo Entro de la disco un pistol leo Piña, me yo que yo Mucho dinero pa' gastar Ella se dejó del novio ayer Y esta molata dice que no lo va a ver Dice que no quiere saber de él Ese cabrón la va a perder Fuma, 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 fuma el teo Y felix cool leo No coja personal Dentro de la disco un pistol leo Piña, me yo que yo Mucho dinero pa' gastar Fuma, 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 fuma el teo Pelico Leo No lo cojas personal Adentro de la disco un pito Leo Ella me yoqueo Mucho dinero pa' gastar Tú eres mala, no sientes el dolor Manda pa'l carajo, tú es que a ti te hable de amor Vamos a janguear hasta que salga el sol El locuro se siente mejor Si tú quieres, yo te hago el fajor Pa' no tengas miedo, que en la disco ya metimos al R-Ball Toma 15,000 veces pa'l mall Cómprate Gucci, Christian Dior Pa' que janguees la tona y four hour Pa' que siente el power, te voy a dar pa' la soña y el blower Pa' que el fronte de la R-Rover Así que ese culo, ponle full cover Fuma, fuma y no te vayas, joder A tu eres mi puta, hijo, si tú es be-lover Tu novio fronte de ahí, llamarla que siendo bober Dale, seguimos en la disco, tan pronto ya no es close over Fuma, 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 fuma el teo Y el Pelico Leo No lo cojas personal Adentro de la disco un pito Leo Peña, 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 peña Mucho dinero pa' gastar Fuma, 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 fuma el teo Pelico Leo No lo cojas personal Adentro de la disco un pito Leo Peña, peña, peña Mucho dinero pa' gastar Mi nabia está llamando, mi nabia está llamando Y como le explico Que se están aprovechando, se están aprovechando Porque ando borrachito Y si ella viera como la chica Se pega, 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 pega Se pegó Peña, pega, 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 No fui yo Oye mami, es que esa baby se me puso bien caliente No me soltaba y parecía una de 20 Yo te acabo y quiero a la baby que me suelte Sabes como soy yo, se me aborra el coco Cada vez que tomo si me pongo por perreo Sabes que no me comporto Sabes que te quiero pero no tengo cómodo Si ando con mi combo sabes que yo no respondo Mi novia está llamando, mi novia está llamando ¿Y cómo le explico? Que se están aprovechando, se están aprovechando Porque ando borallito Y si ella viera como la chica se pega, pega, pega Se pega, 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 pega Se pegó Pega, 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 pega Se quiere manta Y dime que me ama y si mañana te arrepienta Se queda entre nosotros porque no se te manta Y no se que tú tienes que me juega con la manta Cuando te tenga de frente Te voy a meter caliente Everybody go to the disco time Y ahí me vine a darle venta Fácil, fácil Pide que hay de cien y de veinte No sabes lo que tengo en mente Cuando te tenga de frente Te voy a meter caliente De seguro sí, de seguro no, y si se te olvidó Mami, adivina quién volvió El que te dice te perdió Pácil El angelito que tú le pediste a Dios Dice que tú estás dura, entonces dale Te estás buscando que por el pelo te jales Estoy esperando mami que tú te resbales Que goces cuando te lo ventre Y sufra cuando se te sale Nadie te baja del top ten Lavar el bici y su guen Te ando encendida en la Mercedes Benz Si tú quieres cógeme ren Que si te hiciste el culo en la teta Quieres que te den Mami ya yo te ubique porista Rápido tú me montaste caso Dime cuándo es que es la vista Y yo te voy a pichar por más quisita Y si quieres vuelvo a la conquista Yo soy tu capricornito, eres pici Y yo no soy tú que es lo pibis Pero te monto en la bici Que todo sea por la crisis Que en este caso bebecita Se llama la bella crisis Tú sabes pa' ti nunca estoy busy Pero cogelo easy Que tú eres más mala que lo easy Pégate baby y tú dame un kissy Que si tú eres en Dallas Y por qué tú te llamas lees Todo me está caliente Everybody go to the discota Que yo me vine a levantar Pide que hay de cien y de veinte No sabes lo que tengo en mente Cuando te tengo en mente Cuando te tengo en mente Te voy a meter caliente Y dale mami, tírate un paso A lo malo no le hará caso Vivo en la vida con cero atraso Y quédate soltera, me caso Y quédate soltera, me caso Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Estar soltera está de moda Por eso ya no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Está soltera con sus amigas revueltas Va pa' la disco ya nadie le rinde cuenta Está soltera con sus amigas revueltas Va pa' la disco ya nadie le rinde cuenta Ella es vacil y vive en la joda No está lista por un trajecito blanco en la boda Puede perrear con uno como se lo ve la tola Batea patinientos, siempre bota en la ola Pon, ponme a prueba a ver que el cuerpo Se te va a caer la orden de cateo Las manos contra la pared Para darle para el piso no pide permiso Si está soltera sin compromiso Tapa la rumba y hace el dinero Y yo que soy un bandolero No me gusta como tú la que no cree en el sentimiento Ni un catorce de febrero Ella lo que quiere es joder, vacilar Solita pa' romperle el disco Ella lo que quiere es joder, vacilar De la tabajo pa' tabajo sin parar Y estar soltera está de moda Por eso ya no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Estar soltera está de moda Por eso ya no se enamora Estar soltera está de moda Por eso ya no hayes de moda No meничae a ti son las más grandes que lo hicimos aquella noche Son mentiras y dije que yo te amaba De sentirlo adentro de ti De tus sentimientos quiero nada No fue para que te acostumbrara Pero me llamas si quieres sexo Si tú sabes que conmigo tú te vas Porque no te hace sorreír Cabecita oigo cuando tú te vas Pero con tu amiga a mí me encanta verte ir Y ya viste ahí conmigo tú te vas Porque ya ni te hace venir Cabecita oigo cuando tú te vas Pero con tu amiga a mí me encanta verte ir Le ríe a Rondo Con ese tipo tú siempre estás triste Yo no sé para qué tú te envolviste Te enamoras tú y lo coge este chiste De cuenta no te diste Ese año más tú misma te lo hiciste Y yo siempre te estoy esperando Yo no sé lo que tú estás pensando Regresa que la hora está pasando El tiempo se te está acabando Si no pues entonces vete volando Tú no te mereces que te falles Él no te lo hace como yo Yo sé el detalle Dime que tú quieres que te guayes Callao que no se entere nadie Tú no sabes cuánto yo te adoro Tú eres mi princesa mami Tú eres mi tesoro Si él no te valora mami Pues yo te valoro Porque siempre quiero darte con las cuatro Más me duro Tú diablo Tú eres mi kilo y yo soy tu Pablo Y tú te mojas cuando te hablo Y te pongo en cuatro Mi demonia ¿Te quedas o te vas? Tú estás errónea Diabólica Se viste toda de negro gótica Una diabla mujer Y me dame todos los tatuajes en mi piel Bebiendo coheína Y tus nalgas son mi heroína Baby tú eres una diabla Y tú tienes cara de que te gusta ser infiel Y te quiero en mi cama Y tú quieres que yo traicione a mi mujer Baby tú sabes que conmigo tú te vas Porque no te hace sonreír Bebecita odio cuando tú te vas Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir Y ya tú estás ahí conmigo tú te vas Porque ya ni te hace venir Bebecita odio cuando tú te vas Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir Dice que no fuma Pero si yo prendo Ella le da, ella le da Entraba en la discoteca Sin tener la edad Oh yeah Tenga la botella que ya que Con la gana de probar más de ti Que aunque aunque tú eres Adictiva me tienes desesperado Sin saber nada de ti De tu perpujadito Yo me drogo de ti, te despisto Baby yo necesito Tu sobredosis como un drogadito Tú me tienes enviciao Y yo adentro de ti enterrao Bebecita tú me tienes enfermo Y si no estás aquí es un infierno Nos prendemos en llamas Y tú gateando en mi cama Y yo sé que tú a mí no me amas Pero mi cuerpo te llama Baby Uh-uh-uh-uh El amor no está aquí, yo lo sé Y una mentira bien dicha se cree Tú eres mi heroína Y qué rica esa flor con espinas Ah, adictiva me en dejarte con las ganas de probar más de ti. Qué hago, qué hago tú eres. Ah, adictiva me tienes desesperado sin saber nada de ti. Esos labios rosados están divididos. El que llega allá abajo está bendecido. Voy a estrellarme hoy aunque termine jodido. Eres mi droga y me tienes rompiendo el frío. Tus besos se metieron por mis venas. De esclavo sin ponerme las cadenas. Con gusto yo te cumplo la condena. Bótame la llave, baby. ¿Sabes cómo es? No la puedo dejar. Actúa de mucha forma y me envicia. Y nos prendemos en llamas. Y tú gateando en mi cama. Y yo sé que tú a mí no me amas. Pero mi cuerpo te llama, baby. Ah, adictiva me en dejarte con las ganas de probar más de ti. Qué hago, qué hago tú eres. Ah, adictiva me tienes desesperado sin saber nada de ti. Si te dicen que yo me estoy curando a la verdad. Eres psicoactiva. Como la sativa. Si te dicen que yo me estoy curando a la verdad. Si te dicen que yo me estoy curando a la verdad. Como la sativa. ¡Suscríbete al canal!